Hola amigos de Claro Música, en esta ocasión estamos con una de nuestras consentidas aquí de casa, con Margarita. ¿Cómo estás Margarita? Bien contenta el día de hoy, qué lunes amanecí, respiré en la mañana y ese ya es bastante. Oye, bueno y en esta ocasión vamos a platicar, vamos en el sencillo número 3 de este aniversario, La vida es un carnaval. Sí, se nos ocurrió porque bueno, la verdad es que las canciones que yo tengo son canciones muy chéveres y de pronto para darles un refresquito le hicimos la cumbia urbana y se oyen muy padres y yo creo que es una buena ocasión para que los jóvenes aprendan música amable con su ritmo, ¿no? Tengo una anécdota de esta canción, es que un día estaba yo en un baile y estaba esperando mi turno en mi autobús y de pronto el sonidero que estaba en el baile puso esta canción, ¿te acuerdas que antes los sonideros eran los que estrenaban las canciones? Entonces, oigo esta canción en la voz de Celia y dije yo, qué canción más hermosa, esto debe ser oído en todos los ritmos sabidos y por haber para que nadie se lo pierda porque es una canción muy positiva y es una canción que te incita a como alegrarte la vida, ¿no? Entonces decidí grabarla en cumbia y fue un exitazo que yo ni me imaginé porque la verdad la canción está espectacular y en cualquier ritmo que la hagamos es una canción que nunca pierde su vida porque es una canción que tiene años y es como si la estuviéramos escuchando ahora nueva. Me hubiera encantado que por el carnaval, o sea, que no hubiera pandemia y me hubiera fascinado hacer un video con muchos bailarines con un carnaval como lo hacemos en vivo, en el show, pero bueno, por la pandemia nos tocó poquitos bailarines pero muy buenos. Oye, y Margarita, ¿y Celia tuvo oportunidad de escuchar tu versión? La verdad no tengo idea, no tengo idea si ella alcanzaría a escuchar esta versión, yo me supongo que sí. Me imagino que sí. ¿Alguna vez tú coincidiste en algún escenario o en alguna gira, en algún momento, en algún aeropuerto con Celia? Con Celia no, yo a Celia la tuve en mi casa cuando yo era una niña, la tuve en mi casa atendida por mi papá que era gerente de una compañía de radio en ese momento y pues estaba en Colombia, ella haciendo giras y pues a él le tocó atenderla y la llevó a mi casa y yo, o sea, fue para mí así como wow, porque ese señor impresionaba solamente de verla, impresionaba. Aparte que era linda por fuera, era una negrita hermosa, por dentro era maravillosa, simpaticísima y bueno, yo me acuerdo de cuando estaba niña que no nos tenían en la reunión porque en ese tiempo los papás le decían a uno, oiga, para el cuarto, esto es de adultos. Pero pues yo siempre me asomaba y compartía estas escenas maravillosas. Maravillosas.